En un encuentro de Caputo con la gente de la Cámara Argentina de la Construcción, Gustavo Weiss se lo dijo directamente, con ustedes estamos mucho peor. Exacto, bueno, por eso se entiende que cuando no hay obra pública, genera, entre otras cosas, desempleo, marginalidad, desigualdad. Por eso queríamos charlar con quien es Ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, Gabriel Catopodis. Gabriel, buenas tardes, Fernando Borroni te saluda, ¿cómo estás? Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, solamente un comentario completando tu excelente editorial, porque me parece que todos, como militantes, como dirigentes, tenemos que tener una expresión muy clara, muy firme, no podemos naturalizar no solo lo que pasó, que ya fue gravísimo con Cristina, con la ex vicepresidenta, sino lo que está pasando con este juicio, que es un verdadero bochorno, el hecho político más grave de la democracia argentina, tuvo, y tiene una investigación que fue una vergüenza, y bueno, no hay dudas de que todo lo que ocurrió, ese atentado, tenía un solo objetivo, que era, por supuesto, atentar contra la vida de Cristina, pero también contra todo lo que ella representaba y representa, y la claridad de que esos discursos de Orio no fueron gratis y no son gratis hoy. Sí, exactamente, exactamente, así es. Bueno, en este día, como bien marcás, es un día también que nos debe hacer reflexionar de qué tipo de democracia tenemos, también nos pasa en el día a día esto, empieza a haber cada vez más desempleo, no hay trabajo, no hay obra pública. ¿Cuánto significa la obra pública en términos de laburo? Mucho, ¿no? Muchísimo, eran 500.000 puestos de trabajo en diciembre del año pasado, que se empezó a derrumbar mes a mes, se expresa ya la Cámara de la Construcción, viene planteando que son más de 100.000 de manera directa, y a eso agregarle otro tanto de manera indirecta, no hay dudas de que esto tiene un responsable, porque había cosas que por ahí había que mejorar, que había que corregir, que un gobierno con el voto y la legitimidad que tuvieron el 10 de diciembre tenía derecho a poder discutir y plantear su mirada, pero la verdad que paralizar la obra pública es de las decisiones más miserables que puede tener un gobierno. Hoy ellos decretaron la muerte de la obra pública, y una obra abandonada tiene atrás empresas que van quebrando, operarios que quedan en la calle, pero además la ilusión de muchos y de muchas que estaban esperando esa obra de agua, de gas, esa escuela, ese jardín, esa universidad. Definitivamente está muy claro que ellos tienen otro modelo, pero también está muy claro que la Argentina, para ser una Argentina más integrada, más justa, más equitativa, necesita, necesita rutas, necesita escuelas, necesita viviendas. Ahora, hay una nota que leí, creo que es del diario La Nación, que se habla del impuesto país, y dice que el gobierno recaudó 855.000 millones de pesos para obras públicas que no se hicieron. Esto vinculado, el 30% debe ir ahí, estructura. Bueno, esto es lo que está pasando. Bueno, en realidad este comentario que vos haces es muy importante, porque nos viene diciendo el presidente de la Nación que no hay plata. Bueno, hay una demostración muy clara en el presupuesto abierto, que es una cuenta pública al que podemos acceder todos, y que por supuesto refleja las cuentas y las partidas presupuestarias de las cifras oficiales del Ministerio de Economía, y que marcan que este gobierno, por ejemplo, viene recaudando a buen ritmo el impuesto gasoil, que es un impuesto afectado para obras hídricas, para obras de agua, de cloaca, para mejorar rutas, para hacer rutas, para terminar rutas, y de ese fondo en estos seis meses solamente ejecutó el 5%. Y por otro lado, lo que vos bien mencionabas del impuesto país, otro impuesto que también tiene una cuenta afectada, solo se puede usar para determinados ítems, uno es el de la obra pública, y también aquí es el comentario y la cifra que vos aportás, es decir, más de 800 mil millones que el gobierno tiene en sus cuentas y que no está poniendo para reactivar la obra pública, siendo que esos recursos no lo pueden utilizar para otro fin. Entonces, bueno, hay un gobierno y un presidente que están recaudando los impuestos, la plata de la gente, se la meten en el bolsillo, pero no hacen las obras. Bueno, definitivamente de vuelta, Miley y Caputo tienen una gran responsabilidad, en el caso de Caputo está claro que viene de manejar mesas financieras, y lo que está haciendo es jugar a la timba con el esfuerzo de toda la gente, y el que es timbero nunca va a ser constructor. Claro, Gabriel, ¿qué tal? Marco Cittadini, ¿cómo va? En el medio, por supuesto, hay que gestionar, entonces quizá vale también la opinión por la experiencia. Yo veía ayer que se anunciaba el tema de la cuenta de N.I. en la provincia de Buenos Aires, que excede a la provincia de Buenos Aires, porque hay muchos en la ciudad, que viven en la ciudad, que compran carne o verduras o frutas gracias a la cuenta de N.I., pero lo que se anunciaba es, bueno, iremos anunciando mes a mes si lo podemos continuar, porque hay un intento de ahogo muy claro a la gestión de Axel Kicillof. Y uno lo puede ver también en la obra pública. ¿Cómo se acomoda eso, digo, en tu área, teniendo en cuenta que esta realidad existe? La que describías, pero también el intento de ahogar la gestión de la provincia de Buenos Aires. Sí, hay una decisión del gobernador Axel Kicillof que es muy clara, y que es en la provincia de Buenos Aires generar trabajo de la mano de la obra pública, hacer obra pública en toda la provincia, generando trabajo, y que a las empresas les vaya bien. En los cuatro años anteriores, desde el Ministerio de Obra Pública a nivel nacional, a mí me tocó llevar esa responsabilidad adelante, y pudimos demostrar que funcionó, que la obra pública apalancaba, cerraba brechas, generaba trabajo. Bueno, hoy tengo la consigna y la decisión que, por supuesto, nos marca el gobernador, de avanzar con un plan de obra pública en toda la provincia de Buenos Aires. Acabo de pasar por Chacabuco y recorrer distintas obras por San Andrés de Giles, estuve recién en Junín, estoy en la ruta, y la verdad que hay más de mil obras con financiamiento provincial, y hay una decisión del gobernador también de hacernos cargo de obras que el gobierno nacional está abandonando, por ejemplo, las obras en las universidades nacionales en la provincia de Buenos Aires, que venían a buen ritmo y se frenaron, o las obras como centros de desarrollo infantil. La verdad que Milet y Caputo tendrían que venir a Chacabuco. Y explicarle a los vecinos de Chacabuco, un municipio rural, donde seguramente muchísima gente lo votó, bueno, ¿por qué frenó la variante? La variante de la ruta 7 ahí en Chacabuco, que está pedida hace más de 20 o 30 años, tendrían que ir a Junín y explicarle a los vecinos de Junín por qué frenó el paso bajo nivel que hoy está siendo un verdadero caos en la ciudad. Tienen que dar la cara, tienen que ir a explicar cuáles son sus prioridades y definitivamente, bueno, por qué no creen en la obra pública y por qué van a seguir postergando los derechos y las oportunidades de muchos y de muchos. Gabriel Catopoiz, gracias por este rato. Gracias, Fernando, un abrazo. Gabriel Catopoiz, Ministro de Infraestructura y Servicio Público de la Provincia de Buenos Aires. Esto que Marcos le marcaba, de cuánto también se le está poniendo palos en la rueda a la gestión de la Provincia de Buenos Aires y de lo que significa para la obra pública es dispararle al corazón del trabajo en la Argentina. Porque no solamente el que trabaja en la obra pública, el circuito de consumo, el circuito de consumo, en la construcción de un edificio, la construcción de lo que necesitas de material, de traslado, todo, 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 todo. Obra pública, no sé si me estoy equivocando, si le sumo turismo. Obra pública y turismo debe ser de lo que más trabajo genera en la Argentina. Creo, estoy convencido de sumarle turismo. Sí, obra pública, por supuesto. Obra pública no es duda. Pero turismo estoy convencido que también, porque turismo no es solamente la posibilidad de viajar, sino es todo lo que genera. Y también está muerto en este momento, porque los que vivimos acá no podemos tomarnos vacaciones para ir a ningún lado, y los que vienen de afuera les está resultando muy cara a la Argentina. Bueno, muy bien, separamos este momentito, volvemos a todo lo que tiene que ver con el juicio a Cristina Fernández de Kirchner por el atentado, no el juicio a ella, sino a quienes intentaron asesinarla. ¿Dónde está la noticia? Está Radio 10. Radio 10. Contanos cómo vivís esta jornada. Bueno, vamos a ver.